Dale a tu cuerpo alegría macarena.. Que tu cuerpo da clase de alegría cosas buenas Dale a tu cuerpo alegria macarena.. Ay.. ¡Dale a tu cuerpo alegria macarena! Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas Bala a tu cuerpo alegria macarena. Eh Macarena 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 Que te gustan los buenos- Me he cargado uno No tengo balas Hay otro aquí y no tengo balas Voy para allá, voy para allá Jóndete, jóndete ¡Ah! Me ha matado ¡Ah! ¡Tienso! ¡Me ha matado! ¡Corre, corre, corre! ¡Entra, entra! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Eso qué? ¿Para mí? Gracias Vámonos En el siguiente sitio Vamos avanzando en plan de working day Vale Cúbreme que vía mea, loco Dios aliente Cuídate ¡Ya estoy! ¡Corre! En la casita En la casita En la casita Curo que hay Que se llante Toma Yo no los veo ahora mismo Como se ha hecho otro vez me lo cargo Como se ha hecho Le he dado dos tiros Dale, dale, dale Está en su bolería Está tirando granada Está tirando granada ¡Ah, que me he cagado al lado! Cuidado, cuidado Uy Vete, vete Que nos están rodeando Nos están rodeando Me he cargado uno No lo veo Me he cargado otro ¡Que viene, que viene! ¡Que me mata! ¿Dónde está? Aquí en la piedra ¡Aquí en la piedra! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me mata! ¡Que me quiere la venta! Está tirando granada Está tirando granada Está detrás de la piedra Se está curando Se está curando ¡Corre, corre, corre! ¡Que buena! ¡Que buena! Quedamos ocho ¡Buenísima! Por allá hay uno Por allá hay uno Por allá hay uno Enene, enene, enene ¿Nos vas corriendo? Sí, sí No vas a dejarlo Déjalo, déjalo que corres Tú déjalo que corres ¡Ah! Cuidado Derecha Por tu derecha Vienes tú también, eh Cuidado Cubre tú Cuidado, cuidado Me ha tirado Me ha tirado, tío Me ha tirado ¿Dónde está? Ahí en el árbol En el árbol está en nota ¡Míralo, míralo! Sí, sí, lo veo Ten cuidado por tu derecha En nota de la derecha Te está rodando ¡Me he quitado! ¡No, tío! ¡Le he quitado 100! ¡Cuánta vida tiene! Porque tendría el... Argo de escudo todavía, tío ¡Qué pena, tío! ¡Terceros! Mira ¡Terceros, tío! ¡Con seis de vida sacrao! ¡Terceros, tío! ¡Terceros, tío! ¡Terceros, tío! ¡No! ¡Ah!